La misma cara es otra vez, los mismos rostros Son los mismos sueños que tuvimos hace años Siguen vivos dentro, sobreviven por nosotros Suena muy tan claro, mi piel se sigue editando Ya son muchos años, perdidos en abandonos Falta de un segundo estoy para acabar con todo Solo somos libres, conociendo quiénes somos Aquel que piensa por sí mismo, construye su trono Seguiré viviendo cuando me llegue la muerte Seguiré en el aire, viviré por siempre Soy la fuerza en el combate, la gloria en el presente Las ventinas en la vida como el agua transparente Soy la lluvia cuando llueve, dolor cuando duele No te cueles por rendijas, hay que vivir de frente Lo que se marchita debe seguir la corriente Lo que ya no vuelve, ya no vuelve para siempre Lo que se marchita debe seguir la corriente Lo que ya no vuelve, ya no vuelve para siempre Lo que ya no vuelve para siempre El mundo debe ser vivir la vida sin sentido Hacer de tripas corazón y subvenirse del olvido Que nos lleguen los rencores y olvidemos lo que fuimos Que siempre se confunda el amor con expectativas Ya no quiero ni un momento más de largo sufrimiento Quiero que el Kim Jong-un tenga fuerte Lo que menos que la lucha se despierta en la corriente de los pueblos Que la vida siempre se conserva hasta que muera el tiempo Escucha el silencio, no hay mayor aprendizaje Lo que no te pido siempre termina pasando Me estoy dejando el alma trafiquiéndote el mensaje De que vida solo hay una y debes de empezar luchando La estancia del vacío vive todo intensamente De dolor se atende, corta vez en tu experiencia Mira bien adentro, rame pensar en mi conciencia Y por desagrado tu distinta de suciencia Sé que soy creyente, practicante y orgulloso Defensor del sentimiento, juro que vive en nosotros Almanchando el tiempo siguen fomentando el odio En mi demonio La guerra entre el ángel y los demonios 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 La guerra entre el ángel y los demonios